Lo que quiero, para cerrar el stream Tengo otra sorpresita, rara Pero lo vi hoy y dije, ah, pues vamos a ver que pedo No planeo jugarlo mucho este juego, pero Está interesante No saben ni lo que se viene con este juego Vean esto No sé que pedo No sabía que así empezaba el juego Es una caca ¿Qué le suena que es? Juego pedo, es una copia de Fall Guys Ya sé, pero yo juego mucho Fall Guys Y entonces quería hacer un video de YouTube de este juego Se llama Bro Falls Ahí está, Bro Falls Sí, yo juego Fall Guys, lo tengo, pero Quiero hacer un video de YouTube de la copia Esto es gratis en Steam Vamos a ver qué tal Saltar, zambullirse Observar, gestos, mover Es exactamente igual a Fall Guys El Broccoli malvado activará las trampas Mientras los alimentos corran a la línea de meta El Broccoli Aparte ponen el Broccoli A la madre, Stale Está cabrón esto Vámonos Burrito Oh, lo verbo Qué pedo Pasa, pasa Frena, frena Que eso va a golpear Pues cada cuando golpea eso Bueno No mames Y si Si me muero Me regresan al principio Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos No mames No mames Que no llegó Como que no salta muy bien el mono Ánganse a la verga Ve, no llega Ay, güey Ya llegamos Ah, qué pedo No me digas Yo puedo activar Yo puedo activar las trampas Eh Ay, ya, ya Como quiere Clasifique Qué pedo que tengo un martillo Ricky noqueó el Broccoli Mátena al Broccoli Mátena al Broccoli Qué es esto, güey Los meten a una licuadora Los que perdieron Está con madre Se siente bien raro Está mucho mejor Fall Guys Pero Oye Oye, para ser gratis Oye, como que hasta le echan muchas ganas a estos martes Venga, burrito El burrito es calla Eh Es que ahí está el Broccoli, güey Cagando el palo Ay, cabrón Pinche Broccoli Ah, ah Hijo de tu madre Qué cargante, güey Aparte me regresa hasta el principio Y el pinche Broccoli Vete pa'l otro lado, Broccoli Voy a dejar de comer Broccoli A mí sí me gustaba el Broccoli A huevo Vamos por el Broccoli Yo los ayudo, mis estimados Órale, Broccoli Péganle, Broccoli No quedenlo Corre bien rápido Órale, pinche Broccoli Y el Broccoli Apareció ya Wow Juegazo Juegazo Que me haga Que hagan una filita Que hagan una filita Dime por favor Que lo va a hacer No A la licuadora Oh, la virgo Se murieron un chingo Qué pedo Ni en cuenta Quedamos 15 Spinning punch No es de que el mismo mapa Oye, hay un chingo de mapas Que folga y se aprenda Estos güeyes Aunque las físicas Aquí están muy pinches Pero sí, güey Ah, ah, me electrocuto Ah, no mames Me muero Y no, salta Venga, es que aquí Se pegan duro No son como los de folga Puta madre No, está cabrón esto, eh No No seas cabrón Me quería tirar El hijo de perro Con martillos No me digas Que puedo pegar gente Ah, tirero Soy una verga Venían por mí, eh Que quede claro Yo no les hice nada Yo soy profesional De estos juegos, eh Estoy listo para ganar Mi primera vez ¿Voy por él o no? Tú no entiendes Que yo soy profesional De folga No sabes de lo que soy capaz Estoy de que Moviendo mi pie Sincronizadamente Con los santos No mames Con este vato Es muy bueno Pero yo soy mejor Nunca te rindas Nunca, eh Rindas Recuperate Ya se murió El otro primero Que chingón Campeón Esto es lo mío Esto es lo mío Qué bonita música, eh Felicidad pura Mi primer juego Gané Recuperate No rey No rey No rey No rey No rey No rey No rey